¿Nos podrías platicar? Yo sé que es complicado, pero pues evidentemente esta semana una revista publicó algo sobre ustedes. No sé si tengan algo que nos quieran comentar. Que no tienen notas. A ver, ¿sabes qué me da? Los hechos urbanos más que palabras, ¿no? Estamos trabajando juntas. ¿Te llega a cansar esta situación? ¿Sabes qué? Me da mucha pena por ustedes que tengan que preguntar tanta p***. Pobrecito, de verdad. Me da mucha pena que vengan a preguntar algo que se da por hecho, que es una mentira. No sé qué sale en la revista. Es realmente una tontería. O sea, si quieres que te lo diga y lo repita, Monserrat y yo somos familia, somos hermanas de vida. Ni nada, ni nadie van a hacer que nos peleemos, mucho menos inventar esos trismes. O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿qué? Tercera, cuarta, quinta persona, las parejas que tenga Monserrat, las parejas que tenga yo, y se los he dicho a todas, les he dicho siempre, 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 en mi pico de vida, en mi pirámide, está Monserrat. Y ellas lo saben perfectamente bien. Y es que es absurdo, o sea, es absurdo, ni siquiera es nota, ¿me entiendes? Ya me cansé. Ando un poco cansada porque se me han muerto amigos, a unas amigas, a una amiga muy querida se le murió su mamá. Sí sabes, entonces yo ya veo esto y digo, neta, qué pena, qué pena tan grande que sea nota algo que no es nota. ¿Y saben qué? Que también yo sé que están en el mundo del espectáculo, que sí que gracias por hacernos caso y gracias por querer saber de nuestras vidas y todo, y sé que de ahí también es su trabajo. Pero de verdad estamos en un momento muy importante en el mundo. Doloroso. Doloroso y importante, porque sea el virus, sea político, sea lo que sea, como seres humanos tenemos que revalorar nuestros, ahora sí que nuestras prioridades, en qué le vamos a apostar y en qué nos vamos a unirnos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.